Encuentra el emoji diferente del chavo del 8 Vas a tener 10 segundos para encontrar los emojis diferentes de los personajes del chavo ¡Empecemos! ¿Puedes encontrar el emoji diferente del chavo? El emoji diferente se encontraba aquí Encuentra al chavo diferente El chavo diferente estaba aquí ¿Eres capaz de encontrar a la doña Florinda diferente? La doña Florinda diferente estaba aquí Trata de encontrar al don Ramón diferente Aquí estaba el don Ramón diferente Encuentra al Kiko diferente El Kiko diferente estaba aquí ¿Eres capaz de encontrar al profesor jirafales diferente? El profesor jirafales diferente se encontraba justo aquí Encuentra al ñoño diferente El ñoño diferente estaba aquí ¿Puedes encontrar al señor barriga diferente? El emoji diferente del señor barriga era este Última pregunta Encuentra al jaimito el cartero diferente El jaimito el cartero diferente se encontraba aquí ¿Has llegado al final del quiz? Cuéntame ¿Cuántos personajes lograste encontrar? Si lograste encontrar todos los 10 personajes Entonces eres un fan del chavo del 8 Y además Eres bastante inteligente Tienes una mente muy ágil Pero si por otro lado no encontraste ninguno Me temo decirte que no eres muy fan del chavo Y además Tal vez deberías de ejercitar un poco más El cerebro Hola chicos Muchas gracias por haber visto este video de principio a fin Realmente espero que este video haya sido de su agrado Por favor suscríbanse para ver más videos divertidos También no olviden seguirme a través de mi tiktok oficial De Mystery Zero Oficial Ya vamos a llegar a los 50 mil seguidores en el tiktok oficial Eso se los agradezco mucho Los veré en el próximo video Hasta la próxima Adiós